Hola a todos, aquí estoy otra vez con otro tutorial donde les quiero enseñar a hacer una flor con una cinta Si eres seguidora de mi blog, sabes que a mi me gusta hacer mis propios adornos Si, son bonitos los adornos que venden en las tiendas, verdad que si, nos encantan a todos Oh Dios, pero son muy caros Y a veces pues queremos economizar los chavitos, verdad Y pues una manera de hacerlo es haciendo nuestros propios adornos con los materiales que tenemos en casa Todas tenemos cintas en casa, o papeles, o pegadas Distintos materiales que podemos utilizar para hacer nuestros propios adornos Esta es la flor que les voy a enseñar a hacer Y se hace con cintas de satín Esta en específico, utilicé esta cinta que es de 5 octavos de ancho Pero para el ejemplo, voy a utilizar esta otra que tengo aquí pegada en la mesa Esta creo que es de una pulgada y media de ancho Y ya la tengo aquí preparada Tienes que hacerle unos cortes A lo largo de la cinta Sin llegar al otro extremo Y le vas a poner corte En la parte de abajo donde no está el corte Y la vas a dejar más o menos mitad del tape Dentro de la cinta y mitad fuera Para que la puedas pegar sobre la mesa Y te recomiendo que uses Una mesa que sea así como de cristal O algo para proteger la mesa Porque vamos a calentar Con el heat tool Vamos a utilizar el heat tool Y con la ayuda de una pinza Vamos a ir separando cada uno de los pétalos Porque ellos se van a ir enrizando Así que vamos por aquí a empezar Gracias por ver el video Y como van quedando Al separarlos Ellos se enrizan más rápido ¡Gracias! 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 Ok Y nos quedan así Todos enrizaditos y ahora vamos a quitarle el papel protector del tape y lo vamos a ir enrollando y más o menos cuando lo tengamos así pues vamos a ir como dándole una formita puedes ir uniendo un poquito los pétalos para que queden entre medio así van quedando los pétalos uno entre medio del otro cuando le vas dando la vuelta este va a quedar un poco más abierto porque al ser la flor más los pétalos hacer más la cinta perdón la cinta al ser más ancha pues va a quedar la flor como más abierta y vamos enrollando y el tape nos va ayudando a que se sostenga la flor en su lugar y nos va a quedar y nos va a quedar ok y aquí la tenemos ahora solo tenemos que abrir los pétalos y quizás podamos darle un poco de una vuelta para que no queden los pétalos en el mismo lugar sino que se vean entremedio esta quizás necesitaría como otra como otra capa más o menos nos quedaría así con el mismo te la podemos pegar quizás habría que ponerle un poquito más de tape para que no se nos vaya a soltar cuando la vayamos a pegar de la tarjeta o donde sea que la vayas a utilizar pero más o menos y entonces tenemos esta otra que quedó como en estilo diferente al ser la cinta más digo menos ancha parece como una rosita esta parece más como un como se llama esa flor no sé como un clavel o algo así sí más o menos que tal que les pareció espero que les haya gustado y que se puedan animar a hacer estas flores y hacer sus propios adornos para sus proyectos así se ahorran un dinerito y se divierten más creando algo hermoso así que nos vemos en la próxima espero que les des like al vídeo en la parte de abajo puedes dejar tus comentarios y ver mayor información sobre mi blog y te puedes suscribir al blog y también a youtube para que veas mis nuevos vídeos así que nos vemos bye bye